Y hablando de cosas ricas, ¿ustedes se acuerdan? El día que Franklin Dinto no vino, que vino el riquísimo Pablo. Esto es guerra. Bueno, aparentemente, los comentarios que Pablo emitió sobre una situación de Gladys Brandao molestaron a la ex Miss Universe. Y publicó lo siguiente. Gladys estaba bien brava. Ex Panamá Miss Universe. Aquí dice, te invito a que nos tomemos un mate y cuando tengas cinco minutos, aunque sea cruzando palabras conmigo, entonces emitas juicios sobre mí, sobre lo que pienso o sobre mis actos. Eres un irrespetuoso. ¡Wow! A lo mejor soy Pablo Bern. Y dice, Pablo le responde, ok, cuando quieras, corazón. Si viste la vaina, lo que no hice fue evitar juicio de valores. Simplemente una pregunta retórica. Chequea tu inbox. Saludos. ¿Qué dirá ese inbox? Pero para que él no entendió qué fue lo que dijo Pablo, porque la gente estaba como que, ¿qué pasó? ¡Anda, yo lo voy a estar ahí! ¡No! ¡Vamos! A ver, ¿qué fue lo que Pablo dijo que hizo que Gladys se molestara? ¡Viva! ¡Uh! ¡Uh! Néstor Ray vino y dijo especialmente, yo no estoy con nadie. Lo besó a Vikey, a los dos días salió que estaba de novia con ese mamá. Eso, Pablo. Me empieza a caer un buen tiempo, Pablo. ¡Ah, bueno! ¡Ay, invítelo más seguido! Continúa, Pablo. No, pero es raro. ¿Pero y qué dijo Vikey de todo esto? No, Vikey lo tiene clarito, Vikey lo tiene superado, Vikey anda buscando otros horizontes. Ajá. Ya, ya está ahí, hablé porque no es mi vida. Ajá. Oye, pero has tenido la oportunidad de conocer los horizontes de Vikey, te lo ha presentado los horizontes de Vikey. No, 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 pero sé que superó esa etapa. Es muy importante que le haya sido lo que hubiera superado. No, él sí ha estado como que medio que saliendo y conociendo a algunas personas según lo que me he enterado, ¿no? Como yo todo me entero, ¿no? Sí, sí. Pero oye, dime tú, Pablo, así como hombre, ¿tú qué piensas de que ella haya ido allá a esto es guerra y pasara todo esto del beso y antes de eso dijera, no, molesta, tú escuchaste, ¿no? Yo no estoy saliendo con él. Sí. Y después ahora, dizque, que andan y anillo y cosas. Mira, yo creo que taquilla ella no necesita. Si fuera solamente por taquilla, yo creo que no lo necesita hacer realmente. Yo creo que fue que le gustó participar en el programa. No sé si hay otra cosa en el lado de sus sentimientos para con Vikey. Yo sé que de Vikey para con ella lo superó porque lo hablé con él, porque después de eso se dio mucho a lo que hablar. Pero me pareció muy raro, a mí me hizo ruido que llegara ese día diciendo que no tenía pareja, jugara el juego lo más tranquila y a los dos días creo que fue. ¡Espérate! ¡Bueno, señores! Espérate, espérate, señores, señores, escuchamos clarito. A mí en lo personal, Mónica Caridad del Cobre Díaz no me parece que le haya dicho nada malo. A mí me parece que no. Al contrario, Dios me cae. Tengo sorpresas. Oh, my God. Señores, tengo, hoy lunes tengo regalitos, mis amores. Oh, my God. Salté tres días, pero vine con fuerza. Con los puestos. ¿Y si te matan bien? Este programa con Pablo me lo perdí, pero todo para más le encantó. Lo amaron. La gente amó a Pablo. Es el primer invitado masculino que ha hecho un buen trabajo en esta silla roja. Es verdad. No cualquiera puede poner su... No, mi amor. ¿Quién? ¿Qué lo hizo bien? Aquí sentado. Pablo. Pablo, el único. Sin embargo, señores, el drama este fue más allá. Porque a las 12 y 44 de la madrugada, señores, el 29 de julio, a mi celular, llegó este audio de esta persona llorando de esta manera. Ahí, papi. Fuera museo, ¿dónde está? Aquí estás. Ahí. Dale. Un poquito más patrón, un poquito más patrón. Tengo miedo ponerlo por mar a mar. Ay, dale play, que me tiene al borde. En cualquier momento hablamos, o si vas a mencionar algo en el programa, pues en otro momento, porque de verdad es que ahorita no me siento como que... Lo dejo ahí, señores. Mañana, no, mi amor. No, no, no. Ya. Tengo un coquita del celular. Tengo ya. Tengo un coquita del celular. No, está bloqueado ya, está bloqueado. Hagan lo que quieran, está bloqueado. Espérame, definitivamente, a mí no me gusta ver y escuchar a ninguna mujer llorar. A mí tampoco. No me gusta. Pero yo quiero saber qué está pasando. Pero yo quiero... Sí, porque yo no... Ajá. Señores. Gladys Brando, la presión mediática le afectó bastante. Gladys Brando le afectó que la gente empezó a decirle a ella como que eres mentirosa, dice que no tienes novio, pero si anda con Julián, le niega a los medios que ustedes salen con Julián, pero ahora, afortunadamente, ya pusieron el cuento como Sheldrick, el italiano. Ahora están parqueando, ponen la fotografía juntos y demás. Sin embargo, ella le afectó eso por la presión de la gente en la calle, también de su familia. Es que era fácil. Ella decía, mi mamá, mi papá, mi mamá, cuareme, puto, puto, paya, más Julián estuvo con ella en ese momento. Ellos estaban juntos cuando vieron el video ese, que más cuando Pablo le respondió. Gladys es muy nice, muy lady, pero Gladys normalmente se deja ya por mucha, mucha presión. Sí. Gladys llamó a medio Panamá el fin de semana por esto que yo, para mí, es algo sencillo. ¿Qué es el inbox qué? Porque ella busca en inbox. Pero más que inbox, ¿ustedes recuerdan que también agarraron y en Instagram se postearon con Polo Polo, con la novia, no sé qué, y que vamos a casarnos todos en una sola boda, no sé qué, y están muertos en la risa. Bueno, ella calienta la cosa, regula, pero... Les voy a regalar otros bites de los llantos. ¿Se lo merecen o se han portado bien conmigo hoy? Gladys me va a matar, pero me tiene sin cuidado. Los llantos no tienen que ir a nuestra tierra. Cosas que yo no tengo por qué ponerme de decirlas como a la gente, pues, y que al público. El tema es que, como él dijo eso, y que lo negué, que no sé qué, ahorita... Basta, 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 bochichoso, hombre, vida ajeno. Mañana realmente le voy a poner todo ese audio completico, 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 Ingrid. ¿Qué habría pensado, Vicky, de todo esto? Pero realmente yo creo que él no dijo nada malo, o sea... Nada me ha dicho nada malo. Y si le digo que tengo aquí un audio de Vicky, ¡se lo pongo! Yo pienso... Vamos a ver primero el resultado del quiz y les digo lo que pienso al regresar. ¡Señores! ¿Cuál de estas reporteras nunca perteneció a Código 4? Opción A, Miriamiranda. Opción B, Leticia Dames Azan. Y opción C, Iris de Arco. Y la respuesta es... ¡Miriamiranda! Está mal. Está mal. Sí, yo quiero decir, yo trato de ser objetiva siempre. Pablo no dijo nada malo. ¡Nada! Pablo me parece que habló lo que todos vimos. Y lo que todo el mundo piensa, dijo la verdad. Cuando a Gladys se le llamó para entrevistarla, de hecho estaba como molesta ese día, no sé si recuerdan. Que el choliquín le pregunté que yo no hablo de... ¡Igri, Kiti, 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 vamos a ver algo. Vamos a dejarlo para mañana, mi amor, con todo esto. ¡Hasta mañana! Y tomó a VK, sí. ¡Ay, no! Se ponía un pedacito de VK. Señores, ¿quieren un pay de VK? ¡Sí! ¡Mañana lo van a ver aquí en Suelta el Wisi 9.0 por TV Max! Recuerden entrar ya a www.sueltaelwisi.com para ver todo lo que hablamos esta noche.